Hoy lo que hicimos fue una convocatoria a ingenieros agrónomos por el campo de juego de la Pedrera y del Estadio, una convocatoria a profesionales del deporte, incluye kinesiólogo, deportólogo, nutricionista, psicólogo del deporte, profesores de educación física, preparadores, técnicos, mucha gente. Y la verdad que ha sido un impacto muy positivo, ha tenido mucha repercusión y bueno, contenta de esta convocatoria. Y estamos ahora en este proceso de conocernos todos para generar nuevas iniciativas en la Pedrera, que van a ser escuelas deportivas de verano, van a ser muchos proyectos de actividades, de entrenamientos, de competencias, de torneos. Todos los espacios van a tener distintas modalidades deportivas y culturales. Y la idea es que todos los mercedinos que se abocan al deporte, a la cultura y a distintas profesiones puedan ser parte de la Pedrera. Así que bueno, estamos en eso. ¿Cuáles son los requisitos que traigan su experiencia laboral, plasmada, escrita, y además de eso, un proyecto que tengan ganas de desarrollar en la Pedrera? Y si por ahí no lo tienen, pero tienen su profesión y desean desarrollarla, también se pueden acercar y consultarnos. Nuestra idea es que todos sean parte, ojalá todos puedan conseguir y lograr su objetivo y su lugar, y que a fines de febrero tengamos a la Pedrera llena de actividades, llena de niños, con muchas posibilidades, que es a lo que estamos apuntando ahora y lo que vamos a generar entre todos juntos. ¿No hay algún límite de edad? ¿De qué manera se manejan con esto? No hay límite de edad. La gente apasionada no tiene edad. La gente que tiene una vocación y que tiene ganas de trabajar no tiene edad para nosotros, solo tiene que tener pasión, ganas y vocación. Gracias.